Empezamos a jugar y te presentamos a quienes vienen a jugar con nosotros en el día de hoy. Él es Diego, tiene tan solo 27 años, es estudiante de psicología, bienvenido. Digo, ¡qué facha que tiene Diego! ¡Muchas gracias! ¡Alta facha, Diego! Y viene a jugar con nosotros desde Tigre. Es comediante, pero encontró un nuevo camino en esta cuarentena y hace otras cosas. Después nos va a estar contando Eliana. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, hermosa. Muy bien, muy bien. ¿Dieguito? ¡No hay chance! A la yugular te voy a dar. Eliana vino con todo, vino con todo porque empezamos a jugar con este, el primer juego de la tarde de Estén Tus Manos. Esto es La Trivia del Saber Popular. Mirá. Acá estoy con las chicas, las chicas lo pueden ayudar especialmente. ¿Qué te pasa que haces señas? Ya empezaste con problemas, turcos. Estoy re ansioso. ¿Quién va de dos? Está ansioso. El equipo verde, Mika juega con Diego, el turco juega con Eliana. Así que empezamos con Mika y con Diego jugando a la trivia del Saber Popular. Y empezamos con ¿Qué es este coso? A ver, ¿Qué es este coso para los chicos? Amo este juego. Sí. ¿Qué es este coso? Le pueden pedir ayuda a la chica de fuego. Ah, eso es un curso de música. ¿Qué podría de la música? Pero no tengo ni idea. Pará, pidamos pistas. Pistas. Estar encaminadas con el tema de la música. Sí. Hace como vibrar. ¿Y crees el nombre? ¿Hay que decir el nombre exacto? Hay que decir el nombre exacto. Exacto de lo que es. A ver. Lo más difícil es el nombre. 10 segundos. Ah, bueno. Ahí está el tiempo. Oiga, el nombre no tengo ni idea. ¿Vibrador? ¡Che! Lo tiró. Tiro vibrador. ¿Hace por qué? ¿Vibrador? Claro, está bien. Se la jugó. Tenemos un participante jugado. ¿Lo puedo decir yo? A ver, el turco lo quiere decir. Diapasón. ¿De dónde la sacaste? Diapasón, dice el turco. La respuesta del equipo de Mika y de Diego es incorrecta. Si le hubiese tocado al turco, hubiese contestado correctamente. Es un diapasón que sirve para medir. El turco va a saber. El turco va a saber. Sirve para afinar los instrumentos. Lo que pasa es que el turco... Yo tocaba, tocaba la guitarra. Claro. Suena siempre en la, ¿no? Tiene muchos recursos. Alfarería, guitarrista. Claro. El turco es un muchacho con muchos recursos. ¿Sabés lo que pasa? Que tuvo hambre en su vida. Cuando uno tiene hambre en la vida, es capaz de hacer cualquier cosa. Una caja de mandor al turco. Y yo fui uno de eso. Claro. Bueno, ahora no te hagas el vivo, porque te toca jugar con Eliana, que vino bien picante, que vino a llevarse toda la platita. Eliana desde Tigre. No dije tu edad porque no sé si querés decirla. La podés decir tranquilamente porque es espléndida. Espléndida. Se puso un pantalón. Ahora cuando se baje, se puso un pantalón blanco que te digo... Todas las chicas jóvenes le piden mucho al pantalón ella. Tiene 47 años y está espléndida. Vamos con todo, Eliana. ¿Qué es este coso? ¿Qué es este coso para el turco? Este coso es el turco. ¿Qué es este coso para Eliana y el turco? A ver. A ver, turquito de canter. De canter. ¿Lo dijo? La letra era muy fácil. No consultaste con tu equipo. Sí, sí, pero era muy fácil. Ya lo habíamos visto antes. Esta era muy fácil y aparte se vio antes. No, hay trampa. Se había visto antes. Sí, sí. Es verdad, es correcto. Deja de llorar. Es correcta la respuesta de Eliana y el turco, decantador de vino. Sirve como para darle, para airear un poco ese vino. Lo pensaba como con... Y después lo tiré. En vez de hacer así, ya lo harías en la botellita esa. Ay, se quiere hacer el crack. No me molesta. Va ganando, arrancó ganando el equipo del turco y Eliana. Vamos a ver cómo sigue con otra pregunta. ¿Se puede? Esto recién empieza, chicos. Micaela, no te vas con él. Ya te veo preocupada. Siempre arriba. Siempre arriba, por supuesto. ¿Qué es este coso para el equipo de Micaela? El equipo verde. Oh. Para la fuerza. No, para mí es el... Sí, sí. Mami, ¿alguien querés dar alguna ayuda? Yo no los puedo ayudar a ellos, me parece. ¿De carga? ¿Cinturón de carga? Prenda, digo, cualquiera. Ayuda, Mami. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. ¿O es lo que se tira... Sí, va por ahí. Sí, el nombre implica una parte del cuerpo específica para lo que se usa. Y va en las lumbares, pero no sé... De cintura. Cinturón de lumbar. Cinturón lumbares. Yo y... Tiempo para los chicos. Lumbarón. No, para mí es un cinturón para la lumbar. La respuesta la que le queda Riego. Va por ahí, ¿eh? Están encaminados. Cinturón para los lumbares, tira todas esas. Sí, cinturón para los lumbares. Para la cintura. Cinturón para... Para la espalda. Para la espalda. Ahí está. Decirlo completo. ¿Puede ser con sujeto y predicado? Sí. Estuvo complicado la primaria ahí. Lengo acostado un poquito, pero... Sí, cinturón para la espalda. Cinturón para la espalda. Faja lumbar. Y me dice... Faja lumbar. Faja, ahí está. Faja lumbar. Faja lumbar. Faja lumbar. Faja lumbar. Ya lo han dicho ellos. No, no, no. No habíamos dicho eso. Vale, vale, vale. Turco, lo dijiste mal igual. Estás muy canchero. Arrancaste el lunes canchero. No sé qué te pasó. Sí, ya tengo eso. Me estaba soplando ella. Faja lumbar. La respuesta es correcta para los chicos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Estamos más o menos rumbeados. Vamos con el último de... ¿Qué es este coso para el equipo de Eliana? Eliana que viene también. No sé por qué se juntó con los dos muy agrandaditos. Acá pues tenemos que estar agarrados. ¿Qué es este coso para el turco y Eliana? A ver, jueguen en casa también. ¿Qué es este coso? Eh... A mí no me consulta el boy. Ah, sí. Ah, se quedaron calladitos ahora. Pueden hablar en voz alta. Una brochadora. Una brochadora, dice. Eliana se jugó. Y dice que para ella este coso que está ahí en la pantalla es una abrochadora. ¿Y dónde irían los ganchitos ahí? No, no. Esperá, esperá. Me pregunto. Listo, afuera, uno a uno. Sí, ya dijeron. Ya lo dijeron. Sí, ya lo dijeron. Ya lo dijeron, se la bancan ahora. Ya está, ya está. La respuesta del equipo rojo es incorrecta. ¿Para las aceitunas? ¿Vos sabés, Micaela? ¿Para las aceitunas? Sí. ¿Sabés que sí? Me encantan las aceitunas. Es un saca carozo, claro. Saca carozo de aceitunas, claro. La pisearon. ¿Cómo? Pero descarozadas. Ah. Más caras son, más caras. Se ve que tiene plata, Eliana. Está bien, está muy bien. Bien, viene, 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 viene bien. Ahí está, quedamos un poco los zumos, ahí está, tranquilo. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Seguimos con la trivia del saber popular, seguimos jugando por platita. Hoy vinieron a jugar con nosotros Diego y Eliana. Es el momento. A ver cómo vamos. ¿Me cuentas? Eso. 2.000 a 2.000, va empatada la cosa. Me decíamos, vamos 4.000 a 0, pero te regalamos 2.000, está bien. No, van 2.000 a 2.000. ¿Vos está bien el turco que te estés agarrando del caño? Sí, porque yo hoy estoy en Cheronga. Sí, sí, está esperando. Primera pregunta para el equipo de Mika Biciconte. Y tienen que ver con cosas que le pasaron, cosas de la vida del turco. Atención con esto. No tengo ni idea. Diego, sos solúlogo. Me tengo fe, me tengo fe. ¿Tenés fe? No, es una carta de sorpresa. Si es el fin de semana. Si es fútbol, si es fútbol, vas a ver, porque jugó al fútbol. Jugó al fútbol, es verdad. Tenemos un ex fútbolista con nosotros. Un crack, aparte. Así que voy a saber. Bueno, Diego, vamos. Concentración, concentración, vamos. ¿En qué fecha nació Claudio el turco García? Tenemos opciones. Un 24 de agosto del 62, un 24 de agosto del 63, 24 de agosto del 64 o 24 de agosto del 65. Sí, grande es el turco, ¿eh? Puedo arreglar. No, la 2, la 2, arreglo, arreglo. ¿Estás seguro que la 2? Sí, porque antes... Escuchame, pará, pará. ¿Sabés por qué? Estábamos ahí y me preguntan, ¿no fuiste a Malvinas, no? Me dice el otro. ¿Y cómo lo vas a ver? Perfecto, bueno, ya está. La 2, la 2. Igual. Te callás la boca, turco. Ya está, la 2, es correcta. ¿A la acá vamos? Ah, listo. Uno trata de decir, Edith, tenés que hacer el programa más prolijo. Tratá de darle expectativa a las preguntas. Viene el turco García y me dice, sí, la respuesta es la número 2. Edith, perdí la expectativa, sí, ya lo sabías, se lo hicieron ahí. No, no, sin querer. Yo arranqué a jugar cuando llegué, ya, al canal. Cuando... Bueno, pues está presente. Bueno, se ordenan. Ahora es el momento de ustedes, chicos. El equipo rojo juega. ¿En qué fecha nació Micaela Biciconte? ¿Fue un 3 de mayo del 88? ¿Fue un 3 de mayo del 89? ¿Fue un 3 de mayo de 1990 o 1991? Toda ser re joven. Qué horror. Qué horror estos años. Me tiraste de mi vista. Qué horror. Sea el año que sea, me quiero morir. Sí, yo también. A ver... Mica, ¿me decís? Mica, ¿me decís? ¿Le dijiste? ¿Pero qué está atrevido? A ver, es entre el 90 y el 91. La 3 para mí. Eliana, no pierdas la sonrisa, Eliana, que es lo que tenés a favor. Pero igual acá, igual acá no me gustó nada. 10 segundos, 8, 7, 7, tirá. La 3, la 3. No, 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 la 3 no. La 3 no. Ay, la 4. No, dale, tiempo. Tenés que decirlo ahora, ya. La 3 no. La 3, me la juego. No, la 3 no es. Para mí la 2. La 3 de mayo del año 1990. La 3 no es. Mami, ¿qué hubieses dicho? La 2. La número 2, en el año 1989. El turco dice la 91 y me viene. 89. Micaela, Biciconte, ¿en qué año y qué día naciste? Ay. Taurina. Tirás 91 y me muero. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, señora? ¿Qué haces, señora? ¿Qué tiene bonita o no? Soy el 89. ¿Viste? Año, la respuesta es incorrecta. Micaela, Biciconte, Naciones Banca, 1989. Ahí está, que baje un poquito. Ahí está. ¿Qué pasó? Que mi compañera un poco... Abrió mucho. Te voy a dejar, te doy soga, bebé. Abrió mucho, mi compañera. Te doy soga, bebé. Se vienen picanteando desde que empezó el programa. El turco está deprimido. El turco está deprimido. No, la del 63... Bajó la mano, ¿eh? Bajó la mano, bajó la mano. La del 63 se la dijeron ahí. Pero si todo el tiempo es que tiene 57 años. ¿Tú están muy turco o no? ¿Eh? Ah, no, al contrario. Se calman. Se calman todos. Se calman todos. Se escuchan porque seguimos preguntando por la tribuyos saber popular. Es el momento del equipo verde, el equipo de Mica y Diego. Diego se pone serio. ¿Qué va, qué va, vamos, vamos. Claro. Dice, si no hubiese sido futbolista, ¿qué sería el turco? Bailarín. Te callás, turco. ¿Sería cantante, sería cocinero, sería albañil o sería mecánico? Albañil. Albañil mío. Según él sería todo porque tiene un ego tan grande. Todo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está bien, decía ahí. Yo estoy entre mecánico. No, yo voy por la tres. Albañil. Sí, albañil mío. O volveré a Juliado. Así está, ¿eh? Cantante no, cantante la sacamos. A ver, cantate un poquito. No, la tengo la hueco así. Cocinero. Cocinero no. Cocinero no. Cocina muy mal. Tiempo para el equipo, vamos. Y bueno, anda con el albañil. Sí, me tengo fe, me tengo fe con la tres. Se tiene fe, se tiene fe, Diego. Dice que albañil. Sí, cuando dice no, porque sí. Para mí es albañil. Para mí es albañil, ¿eh? Para vos que hubiese sido el turco. La cuatro, mecánico. La cuatro, mecánico. Albañil. Para vos. Albañil. Chicos, le dije... La respuesta correcta. Si no hubiese sido futbolista, el turco García... No, no, toca la guitarra, chicos. Hubiese sido cantante. Vamos. Bueno, una cosa es lo que quiere y una cosa es lo que puede. Pero para, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Deja de llorar? ¿Deja de llorar? ¿Deja de llorar? ¿Deja de llorar? ¿Deja de sufrir? Ya no puedo verte más así. ¿Qué no se merece tu amor? ¿Deja de llorar? Está mal, porque toca la guitarra. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Desde que van a las fiestas del polaco con la piscina caliente, el turco está... Pero para, para, para. Una cosa es lo que dice Mami, una cosa es querer y otra cosa es poder. O sea, no... Yo quiero hacer un montón de cosas. Aparte. Bueno, es usted. Que toca la guitarra, no canta. ¿Qué es lo que dice? No, a la guitarra mudo. ¿Para qué tenés un antecedente y tuviste una cercanía al mundo de la música? ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues sí, pues yo con el polaco. Entonces me hicimos un... Escuchá, hicimos un non-play. Pero es una que... Qué antigüedad, los non-plays. ¿Fuiste algo de los Beatles? ¿Fuiste de colores? Sí, ya sé. ¿Lo de música en libertad? ¿Pero no es que fuiste algo de los Beatles? ¿Algo hiciste con los Beatles? Sí, sí. ¿A qué edad? En el colegio tenía... Ahí me dieron el diploma, no me lo iban a dar y le hice... No me lo iban a dar. Entonces le digo a la directora, directora, nosotros queremos el diploma ahora. Pero si no nos da el diploma, no hay número, no hay nada. ¡Ay, la chantajeaste! Mi viejo, escuchá, mis viejos vivían enfrente del colegio. No fueron a la fiesta final porque no me iban a dar nada. No me tienen una fe, nada. Y bueno, y me lo dio la directora, que no voy a decir, me acuerdo el apellido, pero le decía, pobre... Por ahí se murió. Había saliendo metada la directora. Claro, hiciste un número de los Beatles y nos dieron dos diplomas, me dieron, unos por el cantante y otros por el séptimo. ¡Nah! ¡Qué carajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Para mí la mamá! Se recibió gracias a sus dotes de cantante, dice, hubiese sido cantante. Ahora, atención, equipo. Vamos, Eliana. Vamos, Eliana. Pero vos no te apures. ¡Re concentrada! No, te voy a consultar todo, mi amor. Ay, perdón. ¡Está bueno el turco, eh! ¿Vos estás sola? Yo sí, soy libre. ¡Ah! A ver. ¡Pero el turco no! ¡No, el turco no! ¡No, ¿para qué quiere que vos estás sola? ¡Cámon! ¡No, pero el turco tiene que decir, estoy casado! ¡Habla! ¡Estoy casado! ¡No, decí! ¡Estoy casado! Bueno, chicos, estás casado por... ¡Tú eres una chulicada, estoy casado! Ahí lo dijo, ahí lo dijo. ¿Pero ahora cuál es la nueva era? El poliamor. El poliamor, vamos con el poliamor. Chicas, están todas tremendas hoy. Bueno, pregunta para el equipo rojo. No te apures, él te pide que le consultes a él, a tu socio. ¿A qué es fóbica Mica Biciconte? Hay opciones, hay opciones. ¿A qué es fóbica Mica Biciconte? ¿A las arañas, a las abejas, a las serpientes o a las polillas? Y al turco pone también. Es una nueva fobia que tiene, que ha sumado en este programa. Porque a las arañas... Está entre las tres y las... Son todas, ahí menos a las polillas, porque polillas no creo que tengas en tu casa. ¿Qué pedo vas a tener polillas? ¿Le metes la nastalina esa? Pero está entre la uno, la dos y la tres. Ah, bueno. ¿Vas a ver qué? Entre la araña y la serpiente. Eliana. Serpiente, para mí es las arañas, ¿puedes ser? ¿Vos qué decís? Entre la araña y la serpiente. Eliana no es una araña, Mica. Me mata que me mira como teniendo la aprobación. Igual es tu batuta. Estoy buscando los aliados, puedes hacer atrapas, desaparecieron todos esos tipos de putas. Acá, turco, acá. Para mí entre la uno y la... ¿A qué nos tiramos, turco? Para mí la uno. Sí, ya, diez segundos. ¿Vos qué decís? Las arañas. ¿Eran las serpientes? Dice que la... Pará, dice que Micaela Biciconte es fóbica a las arañas. Más me dañé, ¿qué hubiese dicho? Yo visité a las polillas. No sé por qué. No, tenés polillas. No, tenés polillas. A las serpientes. A las serpientes. Tenés polillas en tu casa, el fiorito tenía polillas. Bueno, ¿qué sabe dónde vivo? A las ser... No, mirá. ¿Quieren saber a qué fóbica Mica Biciconte? ¿A qué sofóbica Mica Biciconte? A las abejas. Mirá. A las abejas, te juro. A las abejas. ¿Eso está chequeado? Sí, obvio. Escuchame. Tenemos un equipo de producción trabajando toda la noche, todo el fin de semana estuvieron analizando las preguntas que íbamos a hacer. Cuando vaya a cobrar, ponganle a las abejas, por favor. No, pero ahí la agarro, ahí agarro el cheque. Ahí la agarro rápido y me voy. Ponganle a una abejita ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sos... ¿Cómo te diste cuenta que sos fóbica las abejas? No sé, chiquita. Nunca me picó, ni una, ¿eh? Ni avispa, ni abeja, pero viene una abeja y... ¿Todos los que vuelan o solo la abeja? No, no, la abeja no puedo. Está sobrevalorada. Me subí al trono en el auto, mi mamá estaba manejando y yo estaba atrás y entró una abeja al auto. Claro. Olvidate, me fui a la ruta, me subí a UPA, le dije, a parar el auto. No, no, tengo miedo, no lo manejo. Por eso voy con las ventajillas cerradas. Y cuando iba en moto, que andaba en moto, todo cerrado. O sea, me ahogaba, pero todo cerrado, ¿entendés? No podía. Es horrible tener fobias. Me da miedo, sí. Horrible, horrible, porque aparte te paraliza, lamentablemente. No se jode con eso, Turco, ¿eh? No me traigas una abeja mañana. No, no, yo no jode. Ni con el sueldo, ni con el sueldo tampoco. Seguimos jugando acá en Están Tus Manos con los chicos. Se viene una pregunta, me gusta la canción. Eso. Ahí estamos, o sea, el... Eliana, Eliana, es la segunda vez que está en un estudio de televisión, hizo un bolo hace un tiempo. Me contabas en La Leona. No, ella le gusta, es medio cholula, me parece, ¿no? ¿No? Soy actriz y soy comediante. Ay, esa actriz y comediante tuvo un año difícil como todo el gremio. Después nos va a contar. Vamos a la pregunta rápidamente. Sigue la trivia del saber popular. Es el turno primero de Micaela y Diego. Vamos, ¿eh? Nos metemos en el mundo del espectáculo. ¿Cuál es el nombre artístico de Elmer Figueroa Arce? Ay. ¿Es Ricardo Aljona? ¿Es Chayanne? ¿Es Marc Anthony o es Ricky Martin? ¿Tiempo? Elmer Figueroa Arce. ¿Quién se llama realmente? ¿Chayanne decís? Es fácil, no, pista no. ¿Estás fácil, eh? Mirá que me pongo re mala. Es muy fácil, muy, muy fácil. ¿Muy fácil? Tiempo, 10 segundos. ¿Para mí? ¿Es muy fácil, Chayanne? ¿Aljona? Ah, Chayanne, no sé. Y porque tiene un solo nombre, digo yo. Bueno, dale. Siete, seis, cinco, cuatro. Vamos con las dos, sí. Vamos. Chayanne, decila. Tu cara me convence. No, no. Pará. No, yo soy imparcial a cambiar. Pregunta. Pero yo no sé cuál es. ¿Respuesta final? Sí. Vamos, Diego. Dale, sí, dale. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Chayanne? Sí, Chayanne. Para vos, para vos. Entonces, Elmer Figueroa Arce es Chayanne. Marzano. La respuesta es correcta. Yo no la sabía. No, 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 no. Elmer Figueroa Arce, Chayanne, no será fácil. Me pensé que era Marc Anthony. Yo no la sabía. No. Me miré como Arce. Yo los conozco a todos. Turco, ya te bajaste del colectivo. No, no, no. Me bajaron, pero acá. Está bien recorrido, ya está. La ronda, ya me hay que sacar la manito. Eliana, ¿estás lista? Sí, recontra. ¿Cuál es el nombre artístico de María Cristina Lancelotti? ¿Es Patricia Sosa? ¿Es Valeria Lynch? ¿Es María Marta Serralima o es Teresa Parodi? Ah, Turco. Este también es muy fácil, ¿eh? Para mí está entre la 3 y la 4. Para mí también, pero Turco, entre la 3 y la 4. Vamos, Eliana, consulte. Pedro, la 3 y la 4. Turco, deja de mirar. Turco, mirá el frente. Mirá a tu compañera, no mires a los técnicos que no saben nada de esto. Tiempo para Eliana. Sí, debe ser la 3, es más fácil. Tiempo. Sí, es la 3. María Marta Serralima. María Marta Serralima, dice Eliana, que María Marta Serralima, su verdadero nombre, con el que abría cuentas en los bancos, es María Cristina Lancelotti. Sí, la respuesta es incorrecta. Bien. Ahora, escuchá, María, ¿a quién se pone María? No, te lo puedo hablar. No, la verdad, cosa. Este es mi hermano. Pero, la verdad. Valeria Lynch, chicos. Valeria Lynch se llama María Cristina. Pero tiene que ver María, ¿para qué está María ahí? Es una engaña pichanga que hicieron. Eh, bueno. Muy fácil, muy fácil. Ah, yo no era el campito, chicos. Bueno